Y es que ahora sí vamos a hablar de Miguel Esteban, porque como yo les dije, posiblemente pueda que forme parte de un megaproyecto, Big Brother, o sea, sí, vamos a verlo. El ex jurado de Tu Cara Me Suena, Miguel Esteban, al parecer fue considerado para presentar el próximo proyecto de TVN, Big Brother, cuenta el famoso que fue llamado para hacer un casting. Cuando yo fui ocupado, pues lo hicieron, fue para, ¿te acuerdas? Yo trabajo en la ambición, por eso que están haciendo, pero eso fue, eso se hace comúnmente aquí en TVN, siempre se hacen, buscan a las personas, primero buscan a las personas que han trabajado en estos proyectos con ellos, ¿no? ¿Usted considera que les fue bien, les fue más o menos, regular? No, yo creo que bien, ¿no? Yo no conozco mucho del Pro, de Big Brother, porque nunca había visto el proyecto, sabía que existía, ¿no? Pero no era una cosa que conociera mucho de eso. Y así pasaba con Tu Cara Me Suena, que Tu Cara Me Suena, cuando me lo ofrecieron, no conocían al programa, después ya fui viendo los programas, o no fui viendo los programas, y así, ¿no? Yo trato de no estar en un proyecto en el cual vea a un Miguel Esteban que no es, y que ese no es Miguel Esteban. Nunca va a ocurrir eso, o sea, siempre vas a ver el proyecto de Miguel Esteban, pero tú vas a verme a mí como tal como soy, o sea, vamos a ver, ¿no? Yo, realmente yo, o sea, que yo me dedico a otras cosas, yo tengo millones de cosas, y al final, si me llaman y va a acordar mi horario, y si me escogieran, pues yo perfecto, yo feliz. Bueno, ya, si lo escoges, digo, ¿quién no? Si me llaman para el trabajo, yo digo, ok. Pero, oye, son muchas las caras que ha ido rondando, que se ha estado rumorando, que va a ser el presentador, que van a estar. Muchas caras de TVN, han nombrado a Franklin Robinson, está, por ejemplo, DJQ, aquí Miguel Esteban, y yo, en verdad, y esto no lo estoy diciendo porque me lo dijeron aquí, esto yo lo escuché afuera, mi amiga, Gaby Garrido, que no es secreto para nadie, que se dio una vuelta por TVN, estaba en Hello, bella que salió, y me han dicho que como que puede que haya una oportunidad. ¿Por qué no? Aparte, es algo nuevo, ¿no? A mí me encantaría. También como ella tuvo esta experiencia en lo que fue protagonista, eso es como muy parecido a ambos programas. Pero no sé, no sé si la experiencia sería como participante o como presentador. Digo, se necesita, es un elenco muy grande entre los que viven, no conozco a detalle el guión o el formato de Big Brother, pero sí bajo más o menos en esa línea de los que habitan, un reality, está el presentador. Ella es una súper presentadora, aquí, en lo que estuvo ella aquí, ella tiene, o sea, no es para menos, estudió en RCN, tuvo el entrenamiento de grandes coaches de la actuación, de la adicción, de posturas y mucho más, así que a mí sí me encantaría verla en un papel en televisión, como conducción o como tener su propio papel. Pero bueno, éxito también a Miguel Esteban, que es una voz icónica de la radio y de la televisión. Esperemos entonces a ver si ellos son los presentadores o si van a formar parte, qué es lo que van a estar haciendo. No, 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 no